Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiproc.pk y hoy tenemos mazo del suscriptor, un mazo que nos manda Carlos Rodríguez que dice que lo está disfrutando un montón y es un mazo humilde un mazo que se nota que es de alguien que poquito a poco le ha puesto ilusión, le ha puesto cariño y ha ido consiguiendo poco a poco las cartas para su mazo y es una azul blanca de control con criaturas y un poco variada vamos a ver, vamos a hacer unas partiditas con esta baraja vamos a comentarlo un poquito también por encima y luego vamos a intentar comentar alguna mejora sin exigir gastarte 30 comodines o 300 euros en el mazo ni cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que lleva? A ver, lleva un par de copias de sellar para defenderte de criaturas de mazos agresivos, ¿no? Más esparcir la esencia, que también es para defenderte de mazos agresivos de criaturas Beto de Dobbin para defenderte de cualquier tipo de hechizo e incluso de los otros posibles contrahechizos que pueda jugar tu oponente así como 4 copias de reino carcelario es una buena elección porque es un removal muy versátil porque exilia criaturas pero también planeswalkers y además adivinas uno, es una carta bastante interesante 4 copias quizás sean demasiadas pero bueno, no está mal de todo 4 absorber o encounter, ninguna pega es una baraja azorius como estamos viendo con todas las cartas de removal, de negación y ese tipo de cosas, ¿no? un par de naufragio consumado, yo lo que veo son demasiadas anti-criaturas es que el problema es que vamos a jugar a unas partidas y a ver a cuántos mazos de criaturas nos enfrentamos 4 reclusión de Ixalan, Beto de Ixalan sí que es excesivo te llevas 4 reino carcelario, también 4 reclusión de Ixalan bueno, vamos a ver, a lo mejor funciona, ¿eh? me lo ha mandado y dice que le va muy bien vamos a jugar a nivel bajo, es decir, vamos a jugar partida amistosa y a lo mejor el mazo es muy bueno en estos tipos de partidas una copia de Salai para defenderte a ti y a tus otras criaturas no le veo mucha sinergia, pero a ver, también Carlos llevará las cartas que tiene, ¿no? es la sensación que me da esta Salai, pues seguramente se podría sustituir por un par de copias de Lira, ¿no? por ejemplo, seguramente serían mejores o una copia de Lira al menos, ¿no? entonces, encubrimiento a la Dino hay contras mejores, o sea, yo imagino que llevas este contras sencillamente por la opción de poder barajar 4 cartas de tu cementerio en la biblioteca que no es mala idea, en algunos mazos puede ser bueno pero en este mazo no lo veo especialmente necesario le debas 4 absorber y 2 vetos de Dovin y 2 esparcir la esencia, son demasiados contras un par de copias desfinge de las predicciones esta carta, cuando salió en la alta de Ravnica se pensó que tenía potencial y que se podría llegar a jugar, ¿no? porque dice que cuando comienza la partida en tu mano inicial puedes mostrar esta carta si la tienes, ¿no? y si lo haces, haces un adivinar 3 en ese primer turno que tengas, ¿no? al principio del mantenimiento entonces te permite robar bastante bien ya un par de copias de ella, vamos a ver qué tal va y además, cuando la juegas es un 4-4 vuela por 4 que adivina uno en cada turno, ¿no? al principio del turno, no está mal del todo así que, bueno, vamos a ver qué tal 3 perspicacia de la quimista para robar cartas bien, me parece una buena decisión 4 copias de esfinge, perdón, 3 copias de esfinge de nueva Prath no me gusta mucho o sea, es cierto que es difícil de matar ojo, solamente hay que pagar 2 más cuando le haces objetivo con hechizos con habilidades, ¿no? a lo mejor es relevante por 4 es un 4-3 vuela vigilancia el problema es que solamente aguanta 3 y eso hace que Remual como descarga de rayos la mate pero bueno, aún así no es demasiado mala, ¿vale? o sea, podría ser peor seguro que podríamos encontrar que de todas las mejores, ya digo unas salais en este mazo tendrían bastante más sentido o sencillamente más planes walkers pero bueno, obviamente es lo que Carlos quiere se ve, no quiere jugar el mazo que juega todo el mundo, ¿no? no quiere meterse sus 8 teferis y narsets y tal quiere jugar un poco su mazo, ¿no? de más criaturitas y tal, ¿no? vale, 2 copias de barrido temporal una ira, otra ira más llevas mucho Remual para criaturas demasiados, diría yo este es interesante porque te vuelves una criatura a la mano dado que te vuelves criaturas a la mano estaría bien mirar criaturas que al entrar en juego hacen cosas para poder volver a jugarlas después, ¿no? y sacarle más partido Caballero Arbitro Azorio esta es la carta que menos encaja del mazo esta sí que habría que quitarla lo de que sea imbloqueable y vigilancia dices, ah sí, pero es que ataca y bloquea eso para limitado para el construido pagar 5 por esto es demasiado caro no hace nada prácticamente y un par de copias de teferis porque imagino que son los teferis que tiene y no lleva más por ese motivo, ¿no? porque si no 3 teferis del coste 5 y otros 3 teferis del coste 3 tendrían que ir luego sí tiene las 8 tierras y además un monumento a la ingenio vale, vamos a probar la baraja no me parece mal o sea vamos a ver qué tal a ver si ganamos alguna partidilla bueno, tengo aquí un montón de mazos del suscriptor que estos días voy a ir trayendo así que tranquilos poco a poco pero que veáis que los estoy jugando los estoy probando y que y que, bueno estoy trabajando en ellos o sea, tengo que buscar una solución a esto porque se me están acumulando mazos de suscriptor a tope por un momento he visto el nombre del rival y pensaba que era Noxius el famoso streamer a ver, salimos nosotros y el problema es que tenemos hechizos caros y solo 2 tierras me la voy a quedar me la voy a quedar porque con una tercera tierra ya tenemos el removal y bueno a ver si robamos la tercera tierra en estos 3 primeros turnos y la cuarta tierra también pronto porque con la cuarta tierra hacemos todo es por eso si llega a haber aquí costes 5 y tal quizás habría cambiado de idea bien buen robo vale, jugamos tierra pasamos turno a ver si juega algún hechizo que no sea criatura un Donry estaría a generar un Donry para aprovechar este veto de Dovin esperemos que no juegue un bueno, juegue lo que juegue lo podemos matar vale, o sea titón cruzarramas no es demasiado peligroso además llevamos muchos anticriaturas como ya sabéis me molesta esto no me gusta este cambio que han hecho al juego lo que sí podríamos hacer es quitarle el fuego de la guardia en medio ha tirado otro titón cruzarramas al cementerio no sé si matarle ese elfo de Yanowar o no matarle nada vamos a esperar un turno más vamos a esperar un turno más porque como ya hemos valido esos efectos tipo ira de dios tenemos muchas vidas y además tenemos hechizos de ganar vidas yo creo que podemos esperar un poquito nos podemos comer un par de ataques de esta gente todavía y ya el siguiente turno ya sí que tenemos que empezar a movernos tenemos que matar algo quitarnos algo en medio su mazo parece una Golgari de momento vemos solamente que es una Golgari verde negra de esta de la típica de criaturas de explorar yo creo que para nuestro mazo debería ser un paying fácil creo porque tenemos muchos contra hechizos y si le contrae estar los hechizos a este mazo se queda un poco sin fuel esa es la gracia una Vivian vamos a aprovechar el counter la Vivian esta es la que permite jugar criaturas a velocidad instantáneo vale y además da vigilancia al alcance de una criatura con un más uno y con el menos dos buscas bueno miras cuatro cartas eran ¿no? esta carta al principio cuando salió se empezó a a jugar bastante y luego ha ido cayendo en el olvido voy a pasar a otro turno él digamos que tiene más presión para jugar cosas y meter o sea digamos que él tiene la necesidad de meter más cosas en juego para meternos más presión porque de cuatro en cuatro son demasiados turnos su solo de la fatalidad vamos a aprovechar que tenemos ahora el encubrimiento la Dino este es que si no este hechizo de coste cuatro no lo vamos a jugar en la vida vamos a contrarrestarlo devolvemos el veto de Domina a la biblioteca podría no haberlo matado o sea no haberlo contrarrestado y haber jugado alguno de los anticriaturas el siguiente turno ¿no? vale vamos a hacer lo mismo vamos a pasar el turno ahora tenemos un naufragio consumado voy a dejar voy a comerme el ataque voy a quedarme con el absorber aquí preparado eso sí se lo dejamos por dos son permanente y ese permanente es un Samut Samut no es precisamente uno de los mejores planeswalkers que nos juega nos juega el Samut estoy por dejárselo yo creo que se lo vamos a dejar se lo vamos a dejar en juego vamos a dejar que entre lo único que hace es dar más dos más dos más uno a la criatura ya me ha gracioso solamente un par de veces luego le da prisa a todas las criaturas eso sí puede ser un pequeño problema ¿no? y a lo mejor vamos a tirar el naufragio consumado yo creo que es un buen momento para tirar el naufragio consumado a lo oponente tienes que elegir jugador podríamos haber contrastado el Samut es cierto que es un pequeño problema el hecho de que ahora sus criaturas entren con prisa pero la esfinge la vamos a usar para matar ese Samut también podríamos a ver tenemos forma de matar el Samut o sea el Samut me da igual tenemos de todo voy a aprovechar este turno para jugar la esfinge tenemos 5 tierras luego por el siguiente motivo el siguiente turno tengo si robo tierra para ir a un carcelario y absorber un mismo turno ¡uh! no me esperaba algo así no está mal no me lo esperaba me tendría que haber quedado enderezado ¿verdad? sí, claro a posteriori es muy fácil decirlo no me esperaba nada parecido el ataque que haga me lo voy a tener que comer vamos a ver vamos a ver ¡fuah! quizás no tendría que haber jugado la esfinge me tendría que haber quedado enderezado claro, es que es lo que digo es que ahora a posteriori parece todo muy fácil madre mía nos ha combado pero bueno es lo que os digo siempre esta es la típica cosa que la ves a posteriori y es muy fácil decir ¡oh sí! tendrías que haberte quedado enderezado para contrastar eso es que no me esperaba no me imaginé que fuese a jugarnos una ciudad de Nicol Bolas y tampoco pensé la verdad es que es una de las primeras veces que juego contra una ciudad de Nicol Bolas nos va a jugar el mazo completo nos ha combado totalmente madre mía esto ha sido fallo mío esto ha sido fallo mío por haberme girado echadme toda la peta y todas las culpas vamos a hacer otra partida más la teníamos más o menos controlada y se nos ha ido de las manos por una mala decisión una pequeña mala decisión jugar control es difícil por ese tipo de decisiones es que a ver pensaba que el mazo del oponente era un mazo malo la verdad es que ha sido culpa mía porque me he confiado pensaba que era un mazo malo le tira las finge de atac sí, ¿qué va a hacer? me va a jugar otra porquería de bicho o lo que sea entonces claro al hacerlo la helía vamos a ver la siguiente partida a ver si no la ha liado tanto bueno no está mal tenemos defensa contra casi cualquier cosa y luego los dos teferis así que no sé si nuestro oponente decide quedarse la mano ha hecho un mulligan por cierto ya está el London Mulligan implementado o sea cuando haces mulligan vuelves a robar 7 pero luego dejas una de esas 7 cartas en la parte inferior del opk vale ya he dejado una creo que es muy bueno el London Mulligan creo que es bueno para el juego es positivo están trabajando mucho en en Magic Arena para conseguir saca un 10 supongo que va a jugar un Hurtar al final del turno ¿no? si no para que paga 2 vidas efectivamente a ver nos hemos robado los dos Naufragios Consumados lo cual parece que no son buenas noticias contra ese mazo porque este mazo tiene pinta de ser de control o de Plainswalkers que es lo que os comentaba Jeskai azul-roja-blanca seguramente sea de control a ver problema tenemos dos cartas muertas como un Hurtar Consumado pero él también va a tener cartas muertas en mano así que no deberíamos preocuparnos demasiado por eso y tenemos un Remover para sus Plainswalkers y luego tenemos buenos Plainswalkers así que a lo mejor podemos ganar esta partida vale es una fundición sagrada es que me ha parecido que era la tierra la tierra que entra girada que es mala ¿no? la mala mala no tenemos ninguna opción vale necesitamos robar la quinta tierra para jugar el Teferi o que él juegue cosas y se las podamos digamos eliminar quitar de en medio ¿no? paga dos vidas y no juega nada me voy a girar me voy a girar porque no tenemos contra ahora sí que no ahora sí que no hay más tu tía ¿no? no como antes que la lié por girarme que nos clavaron las fortalezas de Nicol Bolas y nos ganaron la partida con eso no podríamos bueno a ver no era imposible que remontásemos pero era muy 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 improbable que pudiésemos remontar a cada partida vale pagó dos vidas para jugar una perspicacia de la quimista a final del turno vamos a ver aquí viene el momento el momento Teferi ¿vale? juega el Teferi de coste 3 que devuelve también artefactos, criaturas o encantamientos a la mano o sea por ese motivo también puede tener otro Teferi normal voy a volver a jugar la esfinge para intentar matar el Teferi atacando ¿vale? el siguiente turno es que el problema si mato este Teferi con una reclusión de Ixalan o el reino carcelario puede jugar el Teferi de coste 5 y recuperar de nuevo el Teferi si juego el reino carcelario puede jugar un segundo Teferi y devuelve el reino carcelario a la mano y recuperar otro Teferi lo cual no tendría demasiado sentido ahora que lo pienso bueno ahora veremos como lo hacemos pero vamos a intentar matarlo atacando es mi idea ¿vale? a ver si ataco y no consigo ¿veis el Teferi de coste 5 como venía detrás? si hubiese jugado Reclusión de Ixalan o reino carcelario no nos habría valido la buena noticia es que si conseguimos atacar y matar el Teferi pequeño y exiliar con una Reclusión de Ixalan el otro Teferi a lo mejor hasta podemos ganar vale adivinamos uno es que prefiero buscar una tierra ahora mismo ya tenemos Remover en mano pues no es tierra pero no está mal de todo espérate primero hay que atacar a ver si no nos lo mata que a lo mejor nos lo mata y no conseguimos el objetivo bien buenas noticias pero como os estaba comentando mejor la Reclusión de Ixalan a lo mejor tiene un counter y esto es lo que estaba diciendo hace un rato que es que en estándar todos los mazos son de Planeswalkers o de Control y no hay mazos de criaturas si la monorroja ya está incluso la White Winnie está medio desaparecida cada vez se ve menos ya son todo mazos de Planeswalkers de una u otra manera hay algún mazo de Fénix alguna monorroja alguna baraja digamos las alguna ramp pero igual se basan también en Planeswalkers las ramp no nos engañemos ganan con la Nisa fundamentalmente bueno y con otros hechizos pero todo es la guerra de los Planeswalkers constantemente en todos los mazos las Rull también llevan un montón de Planeswalkers normalmente bueno hay Rulls que llevan menos Planeswalkers y un MZ afortunadamente lo podemos matar si llevamos una tierra lo podemos matar con el barrio temporal pero ojo que es posible que tenga otro counter en esta ocasión la tierra si la vamos a la vamos a conservar veamos vamos con el barcelario a ver si matamos ese Nimbicet vale no es nuestro mayor de los problemas no es un grandísimo problema y ahora que el exilio es que hay que quitarle el inicio del medio es que si no obtiene una ventaja de cartas tan bestia ahora tenemos que a ver que hacemos con este Teferi siempre podemos jugar nuestro Teferi y devolver el suyo al tercero al top de la biblioteca esa va a ser la opción también he pensado en una cosa el oponente está jugando un mazo que es prácticamente tier 1 y nosotros estamos jugando pues un mazo casual también esa es una cosa que no he dicho en la partida anterior me giré y nos combaron con la fortaleza Nicol Bolas y yo podría dedicarme a diriquear pero claro es que es cierto estamos jugando un mazo que no está completo y que es una creación personal entonces habrá partidas en las cuales tienes suerte y bueno consigues ganar con este mazo y otras partidas en las que te ocurren que te toca ahora contra un tier 1 un tier 1 un poquito desfasado porque una Jeskai con Nimbicet aunque sea de Planeswalkers hace ya tiempo que no sé esta partida está perdida bueno no sé vamos a dar un turno más pero tiene es que el Teferi este va a subir a 8 el siguiente turno y no podemos hacer nada y o sea o matamos el Teferi o el Nimbicet pero cualquiera de los dos se queda vivos a cabo si es que estamos fuorísima estamos fuorísima bueno pues esos son un poco los cambios que yo había dicho en el mazo lleva demasiados demasiadas anticriaturas una buena inclusión podrían ser las Narset la Narset es un Planeswalker que es infrecuente o sea es fácil de conseguir es fácil que lo tengáis todos y que es bastante efectivo sobre todo en un entorno de Prince Warriors como tenemos ahora los Teferis de Coste 3 habría que hacer un hueco para ellos también y de criaturas o sea se ve que está un poco orientado el mazo a mazos de criaturas entonces ¿cómo podríamos cómo podríamos hacer que fuese un mazo con alguna criatura buena con impacto de verdad en la partida? claro el problema es que no quiero decir a todo raras y todo míticas porque eso sería demasiado fácil entonces habría que pensar bueno es que habría que uy va he metido una carta que no quería meter habría que pensar qué cartas podrían ser buenas para este mazo incluyendo también las de M20 ¿vale? o sea en M20 salen cartas buenas blancas y azules que podrían encajar a la perfección en esta baraja es que no tengo las de M20 activadas o sea ahí no tengo todavía cartas de M20 porque acaba de salir y todavía no me he puesto con ello pero mira por ejemplo el Ángel de la Gracia no iría mal en este mazo lo que pasa es que es mítica entonces a lo mejor no tenemos copias de ello ¿por qué? porque es una criatura buena criatura un 5-4 vuela por 5 que tiene destello es decir te puedes quedar enderezado para tus counters y si no juega nada al oponente pues toma Ángel de la Gracia al final del turno y te empieza a pegar con él por ejemplo las liras que también comenté antes pero también son míticas además este bicho te puede salvar la vida ¿vale? con tramazos agresivos por la habilidad que tiene ¿no? y además también te hace subir vidas hasta 10 con tramazos agresivos es bueno aparte que es bueno en general por eso porque es un 5-4 con destello y vuela ¿no? así que es una carta a tener en cuenta la lira que ya he comentado antes una buena carta a tener en cuenta estaba pensando si se podría hacer un mazo con portales y Ángel del Pórtico pero nada yo creo que no siendo Azorius es un poco imposible nada las criaturas blancas que hemos visto las buenas son míticas y no no creo Terramándola yo creo que en este mazo no encaja no sería suficientemente buena para este mazo yo creo estoy mirando así por encima un poco también por dar algún consejo sobre las criaturas ¿no? y quitar alguna de las criaturas de la Esfinge esta habría que quitarla sobre todo el caballero Arbitro Azorio este es peor todavía incluso ¿sabes? alguna de estas cartas podríamos intentar quitarlas de la baraja y cambiarlas por esas cartas que he comentado ¿no? pero es difícil porque las dos blancas que he comentado son míticas no me disgusta la Esfinge ¿vale? llevas dos copias podrías meter ah bueno vale hay una carta que es simplemente superior el Kefnet Dios Eterno es un poquito mejor ¿no? habría que quitar tantos encantamientos cuatro reclusión de Ixalan cuatro reno carcelario es excesivo yo quizás llevaría un par de reclusión de Ixalan y un par de reno carcelarios ¿vale? y te ganas cuatro huecos una carta que mola también el místico murmurador una carta que se ha jugado sobre todo de banquillo pero se ha llegado a jugar y ya digo el Kefnet y algún hechizo más en plan de robo por ejemplo dado que si metemos Kefnet si metiésemos Kefnet podríamos meter algún hechizo barato de robar carta por ejemplo ¿vale? que sea instantáneo ¿no? para que está siempre más o menos enderezado vale pero más o menos es algo que es complicado ¿no? es complicado encontrar criaturas que sean mira otra carta que no es mala el Devora Sueño no es mala del todo se ha dejado de ver pero se llegó a tener un momento de gloria y se jugó algo en estándar ¿no? no es mala carta la verdad que también es otra rara es otra mítica perdón no es rara es que es mítica y a ver no sé por qué estaba activado el color verde a ver las cartas doradas me gustaría que hubiese una opción de cartas doradas y no la hay no sé por qué no han puesto una opción de filtrar solamente cartas doradas y es que el problema del juego que tienes que pasar con la rueda del ratón todas las cartas hasta que llegas a las azul blancas vale ¿qué más tenemos? ah mira esta carta es buena no había pensado en ella pero y claro ahora que me doy cuenta tienes cartas como el guacilla de detención cartas como maga o guardiana de élite que son infrecuentes bueno esta es rara ¿vale? esta es rara pero es peor está más para banquillo pero esta de base se puede meter por 4, 1, 2, 3 ganas 3 vidillas ya digo yo la metería en este mazo es barata es que es infrecuente es fácil de conseguir robas carta ganas 3 vidas es 1, 2, 3 vuela no está mal es mejor que las esfinges estas aunque no lo parezca es mejor que las esfinges y de hecho como llevamos tantos hechizos dorados un montón de hechizos dorados quizás habría que quitar el barrio temporal ¿vale? y buscar algún hechizo dorado más pero nos podríamos meter también la heroína del distrito 1 esa que por 2 es un 2, 2 que cuando juegas un hechizo dorado pone un token no 1 entonces podríamos hacer una especie de Azorius pero con el el héroe del distrito 1 la heroína del distrito 1 pues mira ya hemos dado una pequeña vuelta de tuerca a la baraja este bicho es demasiado caro no es malo del todo pero es demasiado caro bueno no sé un poquito eso tampoco he querido tampoco quiero profundizar volverme loquísimo aquí con este vídeo pero espero más o menos haber dado algunas ideas es cierto que hemos palmado vilmente las dos partidas pero bueno esto se le pasa en los mazos del suscriptor así que no os preocupéis espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego